Yo, es de D.I.M. Tirando la verdad Dirigido Para esa gente de la alta sociedad O mejor dicho De la alta suciedad Es de D.I.M. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo Como si nunca antes hubieran visto un negro Como si fuera un delincuente Como si con el lápiz y con mi libreta Yo matar a gente Y cuando me asomo Hay un par que lo piensan pa' darme promo Pues tengo que joderme pa' que mi noticia sea publicada Si mato a alguien Rápido me dan todas las portadas Y no me miren mal Cuida tu actitud Yo solo soy un portavoz de la juventud Un guerrero ante la adversidad Y soy mejor que la mitad de la universidad Y cuando arranco no tengo pausa No importa si me dicen reverde sin causa Firme como piedra Y confío más en un tecato de San Dulce que en un juez de Montehiedra Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me invertí ni el sexo ni la marihuana Por carajo los que nos critican Esta es la música con que los jóvenes se identifican Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero A mi no me importa si te gusto Si te disgusto Pues mi diploma de cuarto año Está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero No me hable de lo justo ni de lo injusto Pues mi diploma está firmado por un corrupto La gente quiere hacer un nicho de una cosa tonta Será por eso que tenemos tanta gente en contra Como los del Senado Pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado Como puñata voy a hacer algo positivo Si todo lo que veo es negativo Si hablo mis vivencias Dicen que promuevo la violencia Por lo visto la democracia es a conveniencia Nos han puesto un sello pero La mayoría de nosotros somos más gente que ellos Dígame en la guerra pero de esta isla Lo han acusado de las puertas que han acusado a milas Que tira eres mis canciones Pero no tanto como en las campañas de las elecciones Se acusan de corrupto El otro dice que está mal Y total al final termina robando igual Hacen promesas para tu vecindario Cuando ganan nunca vuelven por tu barrio Por eso no confío soy un tipo listo Mi voto solo se lo doy a Jesucristo Y esto es para los que se pican Los que se agitan Los que nos utilizan cuando necesitan Y aunque me salga caro Los que disparo Voy a seguir enviando el mensaje claro Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero A mi no me importa si te gusto Si te disgusto Pues mi diploma de cuarto año Está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero No me hables de lo justo Ni de lo injusto Pues mi diploma está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero A mi no me importa si te gusto Si te disgusto Pues mi diploma de cuarto año Está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo entero No me hables de lo justo Ni de lo injusto, pues mi diploma está firmado por un corrupto